Bueno, regresamos al Hotel Meliá de Ponce con motivo de la serie de entrevistas. Hemos hablado del béisbol profesional de Puerto Rico, Liga Roberto Clemente, y del baloncesto superior nacional. Antes del dirigente de Wilhelm Muscánen tuvimos a Carlos Morales, ahora tenemos al dirigente del equipo de los Leones de Ponce en el baloncesto superior, nuestro amigo Wilhelm Muscánen. Wil, saludos, buenas noches. Saludos, Héctor, muy buenas noches. Muchas gracias por tenerme aquí, ha sido una velada, una noche bien bonita. La hemos pasado muy bien, este compartir, le agradezco a Oscar, a Jerry, la elegancia de poder tener estos dos grupos juntos, y aquí trabajando y pasándola bien como siempre. Bueno, que realmente, como tú mencionas, de verdad ha sido una noche bien bonita compartiendo con los dos proyectos que tiene Ponce Sport Entertainment, el béisbol profesional en su regreso a la Liga de Béisbol Roberto Clemente y el baloncesto superior nacional. ¿Qué te parece? Se acerca el 9 de abril, la temporada del BSN, la temporada se ha estado hablando, se acabó el torneo, ganó a recibo el campeonato, y desde ahí en adelante se ha estado hablando de baloncesto prácticamente a diario. Pues mira, primero que todo, que fue, todos esperábamos que fuera un buen año, todo el mundo tenía la intriga después de haber visto que anteriormente habíamos visto a un Yadier en Bayamón y otras personas entrando a la Liga, el ver el hecho de que Arecibo, Santurce, hicieran los movimientos que hicieron, ha creado este movimiento y vimos un año que en las redes sociales, que en el mercadeo todo el mundo estaba envuelto, todo el mundo estaba pendiente a lo que estaba pasando con el BSN, pero no tan solo eso, Héctor, vimos un año de mucha calidad competitiva, vimos el crecimiento en el reclutamiento de los refuerzos, los jugadores locales que cada año sabemos que son mil competitivos y van subiendo su nivel, vemos estas nuevas cepas de jugadores nativos, cada día cumpliendo con las expectativas y ganándose el aprecio, el cariño y el respeto de la fanática, así que no me sorprende que la gente esté pendiente y ansiosa porque empiece la nueva temporada, porque ha sido un baloncesto que le ha enseñado al público que es un baloncesto de calidad. Will, uno de los elementos importantes, cómo se recluta a Carlos Norales, un valor que se le añade al equipo, estuvo hablando de tu persona, el aprecio que tienen mutuo, el respeto mutuo, fuiste su jugador, están como diríamos en el algor de la misma página, él y la filosofía de la dirección técnica, estuvo comentando que es igual a la tuya, junto a Toñito Colón y todo el grupo que ustedes tengan, a bien presentar de cara a la próxima temporada, ¿qué comentario te merece? Pues mira, primero tengo que hacer la salvedad de que, gracias a papá Dios, desde mi primer año como coach en propiedad en el baloncesto superior nacional, he tenido la bendición de estar acompañado de buenos seres humanos, además de buenos profesionales, desde Sabiel Aponte, Johnny Caravaggio, Nelson Quiñones, el año pasado tuve la bendición de poder estar un ratito con Alan Colón, que sabemos que es mi hermano, pero cuando traen a la mesa el nombre de Carlos Morales, que fue para mí una grata sorpresa, que inclusive yo sé que cuando surge el nombre de Carlos Morales, Gaby Ortiz, Oscar Mila, Yerimi, les sabían que cuando presentaran ese nombre, a mí me iba a agradar, lo que ellos no sabían era el respeto, el honor que yo siento de poder estar al lado de Carlos Morales. Ha sido uno de los grandes del baloncesto en este país, y Carlos y Héctor, y no es tan solo que sea uno de los grandes, lo que ha logrado es el yo tener el privilegio de haberlo conocido, de haber compartido con él, de haber sido su jugador, como tú bien mencionas, nosotros en un momento dado, Alan y yo fuimos convocados por la federación para trabajar con el programa de la selección, con la selección B, en ese momento Carlos estaba ayudando, estaba, fue para el tiempo que estuvo Paco Olmos y Ripitino, y Carlos nos mentoreó mucho, nos habló mucho, y ahí yo pude una vez más poder corroborar, poder confirmar el gran ser humano que es Carlos Morales, y cuando a mí me traen el nombre de Carlos Morales a la mesa, aparte de su trayectoria, para mí es un honor el poder compartir con, ¿verdad?, con el ser humano, y estos días, digo, desde el primer día, o sea, tan pronto me traen el nombre a la mesa, yo llamé directamente a Carlos Morales, me tomé el atrevimiento, y desde entonces hemos estado en contacto directo, y estos días que hemos estado en persona, lo he confirmado una vez más, o sea, lo chulo que es poder estar con él al lado de él, poder trabajar con él, y yo sé que va a ser de mucha ayuda para, no tan solo para este servidor, que yo siempre estoy en la postura de poder seguir aprendiendo, seguir creciendo, pero para la organización, para los jugadores, tú sabes, así que estoy, es una vez más, papá Dios me da una bendición más, y le agradezco a la organización, que me ofrezca estas herramientas. ¿Qué podemos esperar ya un año más para jóvenes como Jordan Murphy, como Aline Ford, Luisito López, Ismael Yomar Cruz, ese grupo, en combinación con los veteranos, Luis, por cierto, vi muy bien a Ángel Daniel Basayo, en su performance, en su físico, Carlos Rivera es un genio, dentro de la cancha, Carlos Rubén Rivera, y me parece que esta combinación, ese año adicional, vamos a ver unos jugadores muy distintos. Muy importante, claro, está, está, pero son los mismos, de un año a otro, ya abogaron el, como dicen, el miedo ese, el miedo escénico, del primer año, y uno puede esperar, y le pregunto al coach, que es usted, de esos muchachos, ¿qué podemos ver? Pues mira, está en la línea, está completamente correcto, nosotros, el cuerpo técnico, creamos un plan, creamos unas expectativas reales, en base al grupo que tenemos, sabemos que es una ligadura, pero nosotros no estamos en este baloncesto, solamente para participar, nosotros, nos queremos preparar para ganar, por eso es que se hace una inversión de dinero, por eso es que se estructuran unos equipos, pero dentro de esa línea, nosotros sabemos que existe una, hay una ley de probabilidades, y que una vez, un jugador, no importa cuáles sean sus proyecciones, siendo su primer o segundo año, pues, cada año, el jugador va a ir mejorando, porque va adquiriendo experiencia, y si el jugador va trabajando en su juego, va a ir mejorando, por ejemplo, Luis López, que lo menciona, cuando Luis López entra en la organización, de los Leones del Ponce, nosotros, una de las cosas que hablábamos, era, consciente de que Luis López es joven, todavía no se ha tomado el café en el BCN, tenemos que buscar la manera que se vaya mojando los pies, que vaya progresando, para ver si de aquí a tres años, se convierte en un jugador, que pueda ser relevante, en nuestras aspiraciones, pues, llegó el tercer año, pues, vemos a un Luis López, en la entrevista que tuvimos ayer, un Luis López maduro, un Luis López que se ha preparado físicamente, y que por sus experiencias, como mucho, como poco, le deben ayudar, y como bien tú mencionas, pues, así mismo es el caso de, Alin Ford, que no conoce a la liga, de John Lann Murphy, que no conoce a la liga, de Jomar Cruz, que va a entender más, el concepto profesional, de cómo trabaja, ¿verdad?, en este nivel profesional, una empresa, de evaluación superior, de cuáles son los procesos, pero, si fuera por talento, yo no tengo duda, de que somos uno de los mejores equipos en la liga, por talento, pero por experiencia, tenemos, te tengo que decir, que vamos a sacarle, mayor provecho, este año, al del año pasado, porque el año pasado, nos sirvió de experiencia, para poder hacer ajustes, para este año, el fichaje, de Tony Bishop, me parece interesante, un muchacho, que no es el, de jugador, que le gusta el protagonismo, puede venir del banco, puede jugar como alero, puede jugar como delantero fuerte, turbo, en defensa, ha demostrado, que es provecho, y me parece, que es un jugador, un refuerzo, muy adecuado, que puede encajar bien, en ese grupo, que estamos mencionando, Tony Bishop, que estuvo en todo momento, en nuestro radar, obviamente, es el prototipo, de jugador, que encaja muy bien, en lo que es, el BCN, un jugador, multiposicional, en ambos lados, de la cancha, que puede jugar, en el perímetro, como puede jugar, en el poste, un jugador, que le encanta, ofrecer, al juego, estas áreas de esfuerzo, los rebotes, la parte defensiva, defender el perímetro, defender el bloque, defender los jugadores grandes, ser reboteros, entonces, obviamente, es un jugador maduro, ¿verdad?, un joven veterano, que por su experiencia, nos trae, esa ayuda, para nuestros jóvenes, que mencionaste, que es un jugador, que puede salir del banco, sin problemas, pero igual puede, puede ser titular, también, y puede ser titular, pero no tienes quizás, ese problema, que quizás hay jugadores, que especialmente, los jóvenes, que él está claro, claro, muchas veces, los jóvenes, no entienden, y suena cliché, pero muchas veces, los jóvenes, no entienden, que no importa, quien empiece, el que importa, es el que termina el juego, esas palabras, y perdóname, las dijo hace muchos años, un jugador, que jugó como usted, que se llama, Carlos Lanán, o sea, no tal, eso es así, Charly Lanáusea, Charly me decía, Héctor, no son los que comienzan, son los que terminan, los que terminan el juego, claro, y aquí, puede haber un cuadro, de titulares, pero puede haber ese relevo, y ese grupo, y el que termina, y por eso, eso le corresponde a usted, de los técnicos, y Héctor, y Héctor, basado en la experiencia, que yo he tenido, el año pasado, fue una de mis mejores experiencias, en base, a la dinámica, y que hemos ido, y que ha del grupo, o sea, el año pasado, nosotros, fue bien lamentable, que no pudiéramos lograr más, ¿verdad? pero es tan simple, y sencillo, como que te digo, que el grupo, se lo merecía, porque, el trato que había, entre sus compañeros, esa camaradería, esa forma de ellos, tratarse, ese respeto que había, desde el primero, hasta el último, invitaba, para que nosotros, tuviéramos mayor éxito, lamentablemente, no lo logramos, así que es bien importante, que cada uno, de los jugadores, y eso nos toca a nosotros, como coaches, venderle a los jugadores, este concepto, de colectividad, de familia, para que cada cual, se haga fanático, de su compañero, y se alegre, de su compañero, a Ponce le queda, una posición, de refuerzo, ¿qué estamos buscando? un grande, un grande, que, ¿con qué caracteres? ok, lo ideal, lo ideal, es que, nos pueda dar, muchas cosas, en el área ofensiva, eso es lo ideal, pero, nuestro, target, inicial, es un jugador, que sea, un ancla defensivo, que sea, un rebotero, que pueda defender, que haga presencia, en la pintura, que desvíe tiros, que nosotros, eh, podamos ver, esa energía, de que cuando nos venzan, o cuando el equipo contrario, vaya al canasto, tiran, nosotros sepamos, que ese jugador, en la mayoría, de las posiciones, que esté en cancha, vaya a estar, con posesión, de rebote, desvíe, claro, si ese jugador, nos da, mayor ofensiva, pues, bienvenido sea, que tenga un buen porciento, del tiro libre, porque es un jugador, usualmente, con esas energías, va a coger, mucho fado, y en media cancha, una bolita que otra, en el área de la pintura, para buscar los tiradores, sería que, que podamos, desahogar, tipo vieja guardia, si pudiéramos desahogar, un poco ahí, pues, fantástico, pero si el jugador, tiene mucha ofensiva, pero, en el área defensiva, tiene lagunas, tiene problemas en los rebotes, pues, no es el prototipo, que estamos buscando, o sea, la prioridad es, ese jugador, que defienda la pintura, que no permita libertades, al otro equipo, así mismo, y que te ayude en defensa, en defensa, un jugador que por su naturaleza, ese sea su jugador. ¿Y hay alguno identificado allá, me imagino? Bueno, la realidad es que, como ustedes bien saben, esto lo hemos dicho, por los pasados años, Ponce no para de trabajar, y, y nosotros, no nos cansamos, de tener candidatos, en la mesa, de ver, ¿verdad?, de ver posibilidades, y nosotros, constantemente, tenemos muy buena comunicación, con todos los agentes, que trabajan en el BCN, tenemos, nuestro gerente general, tiene muy buena relación, con muchos agentes, en el exterior, nosotros, obviamente, cada año que pasa, nos empapamos más, de información, del mundo, y conocemos jugadores, universitarios, profesionales, de diferentes ligas, y cada vez, nos están llegando candidatos, y esos candidatos, los vamos poniendo en prioridades, ahora, el hecho, de que tú llames un jugador, y le digas, que estás interesado, en que el viajamos a Puerto Rico, ahí empieza un proceso, de negociación, correcto, si puede estar a tiempo, si, si encaja, con las exigencias económicas, de la liga, no tan solo de los leones, así que, si, hay candidatos, en la mesa, estamos en un proceso, de evaluación, y de negociación, Wilhelm Muskanen Cruz, algo más al país, además de agradecerte, desearte éxito, sé que, lo que tú haces, en el deporte, sé lo que puedes dar, bien contento, bien contento, de tener esta charla contigo, algo más al país, a los fanáticos, y a los amigos, del baloncesto general, que no me, no me canso de decir, que le doy muchas gracias, a papá Dios, estoy bien, bien agradecido, y bendecido, de tener la oportunidad, de hacer lo que hago, de vivir, mi sueño, de trabajar, en el baloncesto, es algo que he hecho, toda la vida, todos los días, trato de prepararme mejor, tengo una familia, que me facilita, que adoro a mi esposa, a mi hijo, a mi familia, a mis hermanos, pero tengo una organización, muy profesional, que comprende, muchas situaciones, y lo que hace, cada día, es facilitarnos, de cierta manera, nuestro trabajo, para ser mejores, profesionales, y seres humanos, cada día. Y esto es una familia, hoy tuvimos, la familia del, el béisbol, profesional de Puerto Rico, Liga Roberto Clemente, Los Leones, Edwin Rodríguez, Carlos Delgado, Javier Vázquez, tu persona, Carlos Morales, de verdad, se sigue ampliando, la familia de Ponce, Sport Entertainment. Me quito el sombrero, ante Oscar, Jerry, los muchachos, y su familia, porque cuando yo filmé, en el 2018, en Ponce, esto que está pasando hoy, Oscar me decía, que ese era su plan, o sea, seguir creciendo, en busca de estas cosas, y lo que le falta, que yo estoy claro, que él tiene un plan, ¿verdad? Él va poco a poco, cumpliendo con su plan, así que me quito el sombrero, porque él, ha perseverado, no ha sido fácil, yo lo sé, no se ha quitado, así que, y le agradezco a todos ellos, todo su apoyo. Muchas gracias, Wenzel Muscana. Papá, bueno, gracias. Esta noche, ha sido una noche mágica, donde hemos hablado, de béisbol, profesional, el regreso de los Leones de Ponce, del baloncesto superior, que está a la vuelta de la esquina, el 9 de abril, con el favor de Dios, la temporada 2022, y ha sido una transmisión, directamente, desde el icónico hotel, Meliá de Ponce, así que, a nombre de los compañeros, ha sido un enorme placer, haber estado con ustedes, elaborando, en esta noche mágica, deportiva. Tengan todos, buenas noches.